El reporte llegó como una fuga de gas al interior de una casa de la colonia La Estancia, en el municipio de Zapopan. Provocó la movilización de los bomberos, quienes se llevaron tremenda sorpresa al encontrar en el patio a un tigre de bengala. Bueno, ella es una hembra de dos meses, se encuentra en buen estado de salud, pero sí está baja de peso para su edad. La dieta al parecer no era la adecuada. Llegan a pesar alrededor de 200 kilos y pues es el felino más grande del mundo. Entonces, si es un animal que ya ha parado, alcanza alrededor de los dos metros y medio. La tigresa estaba en posesión de una mujer, quien no pudo demostrar su legal pertenencia, por lo que quedó bajo resguardo de protección animal. Bien, pues ella es la sorpresa que encontraron elementos de protección civil y bomberos del municipio de Zapopan al estar revisando la fuga de gas al interior de una casa. Había este cachorro de dos meses, de tigre de bengala, la cual no se recomienda que viva como una mascota. Según Protección Animal, estos felinos, que son los más grandes del mundo, requieren de una jaula de 100 metros cuadrados para vivir en cautiverio y no pueden permanecer en zonas urbanas. Las opciones no son muchas realmente. Hay que recordar que las únicas instituciones que podrían tener a un animal de este en buenas condiciones y bien resguardado para que no haya un escape, son los zoológicos. Los tigres de bengala llegan a venderse en el mercado entre los 60 y los 100 mil pesos. Ahora esta cachorrita está en espera de tener un nuevo hogar. Con imágenes de Rael Robles, Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.